En el tema del aeropuerto de Copacabana que está concluido el día de mañana a las 9 de la mañana vamos a hacer entrega de este aeropuerto, 50 millones de bolivianos para un aeropuerto turístico como se ha planificado. De esa manera el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda Milton Claros informó que conmemorando la efeméride departamental de la Ciudad de La Paz, el Estado boliviano invirtió durante el periodo 2018 2 mil millones de bolivianos para la construcción de infraestructura carretera, aeropuertos, telecentros, de telecomunicaciones, entre otros proyectos. En el tema de las fiestas julianas tenemos bastantes proyectos en el tema, en las tres áreas específicamente que tiene el ministerio, tenemos en viviendas más de 4 mil viviendas a ser entregadas, cerca de 300 millones de bolivianos en inversión, en el tema de telecentros alrededor de 800 millones. Entonces todos estos proyectos que tienen una inversión bastante fuerte son más de 100 millones de dólares solamente en carreteras, hacen un total de prácticamente casi alrededor de 2 mil millones de bolivianos que se han tenido en inversión solo para La Paz, para el departamento de La Paz, entre varios otros que se tienen de otros ministerios, nosotros estamos hablando de las tres áreas que nos competen, telecomunicaciones, transportes y viviendas. El titular de esta carretera señaló que en la víspera se realizará la entrega de la construcción del aeropuerto de Copacabana, que tuvo un costo de 50 millones de bolivianos, para garantizar viajes desde Cusco a ese municipio. Telecentros, radiobases en todo el departamento, con una inversión que supera los 800 millones, el teleférico que son más de 566 millones de bolivianos, adicionalmente a esto tenemos la entrega de carreteras, la doble vía de Guarina-Achacachi y de Guarina hacia Desaguadero.